¿Qué le están diciendo a los automovilistas? Que fundan y no compren ¿Sí? Y sobre todo gracias por... Gracias por la sensación ¿Qué le están diciendo a los automovilistas? Que se entere la sociedad de lo que son los mafiosos de esto, digamos Que nos siguen engañando, ayer eran 7 personas que nos mienten en la cara Así que bueno, ojalá que esto acelere un poco la falta de lo que no... ¿Tú lo llamas? ¿Cómo es? Cristian ¿Cristian, son propietarios también? Soy propietario, yo compré en el año 2011 Con mi contrato figura que yo en diciembre de 2003 iba a tener los 4 servicios para conectarme en la puerta de mi casa Y a los 30, 40 días siguientes iba a estar para poder escriturar Y bueno, fíjate, yo ahora cerca del fin de año ya me tengo que ir a vivir Porque se me vence el contrato de alquiler Y lo único que tengo medianamente en valores de 180 vols es la luz Después no tengo ningún otro de los servicios Y bueno, ni hablar del incumplimiento del contrato Cuando yo calculo que casi el 100% de los que compró No se atrasó el que compró en cuota ni un día Y el que compró el contado, obvio, tampoco Tema, Tierra de Sueños, muchos vecinos que no están para nada conformes con los servicios incumplidos Promesas incumplidas Hablamos con Emiliano me dijiste Emiliano, sí, exactamente Yo soy uno de los tantos damnificados que hay con respecto al proyecto Tierra de Sueños Puerto San Martín Primero quiero aclarar que no es un problema que radica solamente acá También el problema viene de Roldán en otros proyectos Hay problema en Alvear Básicamente lo que estamos reclamando es la falta de escrituras Y de los servicios prometidos al momento de la compra Tengo entendido que las escrituras iban a entregarse a finales de 2013, ¿no? Estaban pactadas para entregarse en diciembre del 2013 Al día de hoy todavía no la tenemos ¿Pero de la empresa qué dicen? De la empresa dicen que le demoraron el impacto ambiental, la aprobación de impacto ambiental Recién se la aprobaron en diciembre del 2014 Lo que eso atrasa ya un año todo el tema del trámite de escrituración Al día de hoy igual seguimos todavía esperando Se entregaron los planos supuestamente en Cataster Provincia Pero todavía no podemos escriturar ¿La empresa comenzó a vender los terrenos antes de tener terminado el trámite de impacto ambiental? Sí, sí, no tenía absolutamente nada la empresa Eso era un campo rural Básicamente lo que se vendió es un proyecto a futuro ¿Y qué es lo que más los perjudica a ustedes de no tener las escrituras? Y lo que estamos priorizando nosotros ahora es el tema Procrear Hay un montón de familias que salieron beneficiadas con el programa Procrear Y sin escritura no se puede gestionar El boleto de compraventa no alcanza No, no alcanza, no alcanza ¿Y cuáles otras promesas no se están cumpliendo que los afectan? Sí, al día de hoy no tenemos luz, no tenemos agua, no tenemos croaca, no tenemos gas No hay seguridad La luminaria está, pero no está la atención necesaria Hay tres familias viviendo, si no me equivoco Ya en el lugar Y la atención no alcanza para que sienta una heladera Para que tenga una idea Ni hablar aire acondicionado ¿Y cómo están esas personas que están viviendo? ¿De dónde toman la energía? Sí, la toman de ahí desde el mismo loteo Pero no está en condiciones el servicio ¿La empresa les ha hecho alguna promesa nueva? ¿Algún plazo? No, no, con la empresa habremos mantenido reuniones semanales Habrán sido unas 20 ya Pero hasta el momento no ¿Desde cuándo que están teniendo reuniones? Y desde el principio de año por lo menos Que formamos el grupo ETA Los reclamos los veníamos haciendo individuales en su momento Cada uno iba reclamándole a la empresa Por lo que se había prometido y no se cumplió Obviamente el trato individual era No, ya va a salir, la semana que viene va a salir Ahora, tengo entendido que hace un par de semanas Ustedes también intentaron hablar con el intendente de Puerto San Martín Hace, sí, ahora un mes ya Hablamos con el intendente A lo que nos respondió de que Bueno, porque la traba en la municipalidad Era que no podían visar el plano Por las obras pendientes Sobre todo las de Cloaca y Gas Que todavía no se habían iniciado La de Gas hasta el momento no se inició Y la de Cloaca hay algo, hay hecho Creo que eran 60 metros de zanja Pero no nos indica que avance muy rápido Que digamos Y la municipalidad lo que no podía hacer Era visar los planos Porque esas obras no estaban pendientes Entonces lo que tenemos entendido Es que se hizo una póliza de caución Donde se pusieron lotes de garantía Para si el día de mañana de acá a 24 meses No se cumplía con esa obra La municipalidad pueda cumplirla 24 meses más Sí, 24 meses más ¿Tenés idea de por qué la empresa no pudo cumplir lo que prometió? No tengo idea Porque la realidad La realidad es la que uno sospecha Como otras cuestiones que hay en este país Pero no lo sabemos Ellos un mes no dicen una cosa Los diez días no dicen otra Es como una burla Entonces ya dijimos Ayer fue la última reunión Porque nosotros en nuestra parte Intentamos hablar con la empresa Nos reunimos con ellos En varias oportunidades Supuestamente con ciertos avances Y posiblemente haya habido avances Pero da la casualidad Que justo en estos últimos tres meses De los últimos cuatro años Donde más avanzó Que fue justo Cuando los vecinos Empezaron a hacer una movida social No es casualidad Y bueno Vamos a ir adelante Con otro tipo de manifestaciones Ya sea en otros puntos De la ciudad O de la zona El frente de la empresa Y bueno Y las casas Porque nosotros El contacto con la empresa Es a través de alguien De un apoderado De algún gerente Que es lo que Firmaron nuestro boleto O son los que nos atienden Y bueno Y a molestarlo a ellos A su casa Que tengan una vida Que no sea tranquila Porque nosotros Tampoco la estamos teniendo ¿Y qué esperan lograr ustedes Con esta protesta Aquí en el puente Sobre Arroyo San Lorenzo? Que se acelere el trámite Que intervengan Funcionarios municipales Provinciales Lo que haga falta Nosotros necesitamos Tener escritura Luz Agua En un principio Para poder gestionar Procrear Para no perder Nuestra única posibilidad Que es levantar nuestro hogar ¿Y cuánto tiempo más Van a esperar De este modo? No, no Esto lo vamos a hacer Hasta que aparezcan soluciones Esto lo vamos a hacer Tantas veces Como tengamos que hacerlo Y no solamente acá Nos vamos a movilizar En varios lugares ¿Por ejemplo? Sí, por ejemplo En donde están Las oficinas comerciales En Rivadavia y San Martín En Rosario Calle San Lorenzo 1333 Que es donde están Las oficinas principales De la empresa ¿De esta situación Ustedes responsabilizan Exclusivamente a la empresa? Nosotros sí Porque son los que nos vendieron El terreno Los que nos prometieron todo Muchas gracias Emiliano Gracias a ustedes Conversamos con Emiliano Uno de los Como dice él Damnificados Por haber comprado terrenos En el proyecto Tierra de Sueños Puerto San Martín Y que llevan años Esperando la escritura Prometida Para diciembre De 2013 Que es lo que figuraba En el boleto De compravento Oportunamente Con ustedes Gabriel Gómez Fiori Desde el puente Sobre el arroyo San Lorenzo Entre Puerto San Martín Y San Lorenzo Para NuevaRegión Gracias Gracias Gracias.